¿Puedo tener una cuenta de banco en Estados Unidos si soy indocumentado? Hola y bienvenidos a este su canal de inmigración Jessica Domínguez TV. ¿Te has preguntado si puedes tener una cuenta de banco siendo inmigrante? Aquí te lo contamos. ¿Puedo tener una cuenta de banco si soy indocumentado? En algunos casos sí es posible que un inmigrante indocumentado pueda abrir una cuenta en un banco, aunque en la mayoría de casos se utiliza el número de seguro social para abrir la cuenta. Si en dado caso la persona no cuenta con este número, podría abrir su cuenta con su número de identificación fiscal, ITIM. ¡Ojo! Algunos bancos no permiten que las personas puedan abrir un número de ITIM, por lo que antes es recomendable que consulte si es posible tener esta opción en el banco de su preferencia. ¿Qué necesito para abrir una cuenta en el banco? Deberá presentar ciertos documentos requeridos por el banco donde abrirá su cuenta. Algunos de los documentos que podrían requerirse son partida de nacimiento, pasaporte válido, facturas de servicios públicos, teléfono, luz, agua, etc., número de ITIM, entre otros. ¿Debo pagar alguna tarifa para abrir mi cuenta? Esto dependerá del banco en donde usted desee abrir su cuenta. Por lo regular pueden ser tarifas desde los 25 hasta los 100 dólares aproximadamente. ¿Qué edad debo tener para abrir una cuenta de banco? Independientemente del estatus legal de la persona, se debe tener como mínimo 18 años de edad para poder abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. ¿Por qué es importante tener una cuenta de banco? Abrir una cuenta de banco puede traer consigo muchos beneficios. Algunos de ellos son proteger su dinero, poder tener una tarjeta de débito, tener acceso a cajeros automáticos, poder tener un mejor registro de sus pagos, entre otros beneficios. Le recordamos nuevamente que antes de solicitar la apertura de una cuenta de banco, pueda consultar muy bien todos los requisitos y documentación necesaria que debe presentar para así poder abrir su cuenta exitosamente. ¿Qué te pareció esta información? Manténgase informado suscribiéndose a este canal y si el video le gustó, díganoslo en la caja de comentarios. Dele clic en el botón de like. Muchas gracias. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com. Busque el apartado de contactos. Seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. Y listo, ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Hola, espero que este video haya contestado a tu pregunta. Si tienes algunas dudas, escríbenos aquí en los comentarios. Y recuerda, apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y te invito a suscribirte a este tu canal de YouTube, Jessica Domínguez TV. Gracias.